del trabajo permanente y del esfuerzo en estos años de construcción de este importante organismo donde nuestro país de manera modesta seguirá incorporado y compartiendo experiencia. Así que Presidente Putin, le ratificamos nuestra amistad, le ratificamos nuestra amistad a todos los países miembros de este foro de exportadores de gas y bueno, instamos a que hagamos el mayor de los esfuerzos para su consolidación en función no sólo de las economías de cada uno de nuestros países, sino de la estabilidad económica de la economía mundial. Muchas gracias Presidente Putin.